Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7 al 8 Hola, bienvenidos una vez más al estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Esta vez comenzamos un nuevo estudio con la lección El Gran Conflicto. Y en esta ocasión no me encuentro sola, me encuentro muy bien acompañada por tres personas más, a las cuales les voy a pedir que se presenten. Pastor. Mi nombre es Rafael García Valderrábano, y trabajo en la Universidad de Montemorelos en la Dirección de Desarrollo Institucional. Mi nombre es Sheila Yanín Pérez Marín, y estudio Psicología Clínica. Mi nombre es Isaac Canales, y yo estudio Medicina. Y mi nombre es Franja Brígido, y trabajo en el Departamento de Colportaje Universitario aquí en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy con este estudio en la lección número uno, que se titula La Guerra Detrás de Todas las Guerras. Un título muy interesante, pero antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos tener una palabra de oración. Pastor, ¿nos dirige? Nuestro Padre que moras en el cielo, gracias porque podemos abrir tu palabra y repasar lo que hemos estado estudiando y también conocemos acerca de este gran conflicto. Danos tu bendición y discernimiento para entender todos los mensajes. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues la verdad, esta lección me ha parecido muy interesante. Creo que conlleva algo que es mucho más grande de lo que quizás a veces podemos imaginar, que es el inicio de todo el mal que existe en el mundo. Porque nosotros sabemos que tenemos un dios de amor y ese amor infinito llega hasta nuestros días. Pero pues en el mundo podemos observar que hay guerras, que hay dolor, que hay sufrimiento y muchas cosas que quizás a veces nos hacen pensar por qué suceden todas estas cosas si se supone que pues tenemos un mundo que fue creado perfecto por un dios perfecto y un dios de amor. Creo que en esta lección vamos a explorar pues ese conflicto que inició desde la rebelión de Lucifer en el cielo, que es donde podemos ver este comienzo. Así que yo quiero pues como preguntarles o comentar con ustedes esa pregunta. Si el cielo era un lugar perfecto, ¿cómo es que existió el mal? Bueno, es un misterio. La existencia del mal es un misterio. Dice un autor cristiano que si pudiese explicarse se tendría que justificar. Pero es una nota discorde en la armonía universal realmente la introducción o la existencia del mal. Y creo que una palabra clave es como el libre albedrío, ¿no? Que Dios nos otorga. Claro. De hecho, pues creo que eso es parte del gobierno de Dios, ¿no? Si es un gobierno de amor, pues permite, ¿no? Dice, pues esto lo puedes ejercer. Tú tienes la libertad de decidir, ¿no? Esa opción la tienes. Y pues creo que en el cielo, pues eso se permitió, ¿no? Los ángeles conscientemente, voluntariamente adoraban a Dios, ¿no? Le rendían la honra, el oro, todo para él. Sí, es muy interesante que, como sabemos, Lucifer fue creado como un ser de luz. Él tenía capacidades extraordinarias. Incluso estaba muy cerca de lo que es Dios, el Padre, el Hijo. Y pues justo como usted lo mencionó, es un misterio el cómo pudo haberse, pudo haber pasado esto. Sin embargo, creo que todo puede, o se puede resumir en esa palabra de amor y decisión. Satanás decidió amarse a sí mismo. Y pues yo creo que eso conllevó a graves consecuencias. Y pues definitivamente Dios no reprueba el amor a sí mismo. Bueno, por ejemplo, yo que estudio psicología, muchas veces las personas vienen con esa parte de falta de amor así a su persona. Y lo cual es importante trabajar, pero en esta parte Satanás decide, o bueno, Lucifer en ese momento decide amarse a sí mismo más que incluso que a Dios. Así es. Y es muy interesante esa parte porque es algo que llega hasta nuestros días, ¿no? El orgullo, el amor propio que debemos de tener cuidado. Y especialmente porque si nos damos cuenta en la historia, pues ese orgullo, ese amor por sí mismo en Lucifer hizo que no solamente él pues saliera del cielo, ¿no? Sino que se llevó a una muy grande parte de los ángeles que le acompañaban. En Apocalipsis 12.4 dice que la tercera parte de los ángeles fueron engañados y se pusieron del lado de Lucifer, ¿no? Entonces, pues es algo que llega hasta nuestros días la cuestión de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y es que realmente el amor presupone libertad de elección, ¿no? Por ejemplo, unos esposos se casan, se aman y no están pensando si su hijo va a ser rebelde. Ellos quieren lo mejor, ¿no? Pero como se aman, pues entonces viene un hijo y esperan lo mejor de él. Y el hijo tal vez es instruido en todo lo que tiene que ver del camino del Señor. Pero él llega a la edad que hace su elección, ¿verdad? Y tal vez, pues no es lo que los padres eligieron, pero es la elección de él. No quiere decir que esté bien, ¿no? Porque al final una mala elección pues trae malos resultados. Y eso le pasó a Lucifer, ¿no? Dios lo creó en su naturaleza de amor. Tenía que compartir la capacidad de elegir para que los seres que había creado le amaran voluntariamente. Exactamente. Bueno, es que creo que eso es la importancia aquí, ¿sí? De hecho, el título, ¿no? La guerra detrás de las guerras, ¿no? Establecemos que cómo era antes. Porque, pues, nosotros humanos no fuimos creados hasta, pues, en la creación. Entonces, de hecho, el versículo que se encuentra en Apocalipsis pone esta escena de manera retrospectiva. Fue algo antes de la creación del hombre que comenzó. ¿Dónde fue? ¿Dónde comenzó esto? Fue allá arriba. Entonces, es bueno entender qué es lo que pasó, ¿verdad? Y se establece eso de que, pues, el gobierno de Dios está definido por leyes de amor. Ese es el gobierno de Dios. Este, ¿y qué pasó? Pues, Satanás vino y, y pues, como se explicó, ¿no? De que, pues, es algo inexplicable. No, no se entiende, no, no hay una, no hay un razonamiento que, que pueda desglosar esa intención. Pero, sabemos que sucedió. Y, pues, ahora esa es la, la continuidad. Por eso es que hay tantas, tantos conflictos, tantas guerras. Así es. Y así como en ese momento cada ángel tuvo que decidirse en favor o en contra de Cristo, pues, creo que hoy en día nosotros también tenemos o somos llamados a decidirnos entre seguir a Cristo o no seguirlo, estar en favor del bien o del mal, que es la capacidad de razonar y de pensar que Dios nos ha dado y que tenemos que usarla sabiamente. Y ahora tenemos, vamos a hacer una pregunta a las personas que quizás nos están viendo para que puedan reflexionar. ¿Qué opinan sobre la libertad de elección que Dios dio a Adán y Eva en el Jardín del Edén? Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios en esta tierra. Que Dios les haya dado la capacidad para elegir nos enseña a nosotros o nos da una gran lección de la perfección con la que Dios creó a los seres humanos. Es un regalo de Dios que nos da con amor porque aún así confía en nosotros a pesar de lo que haya sucedido. Sigue dándonos esa confianza, esa libertad de poder tomar nuestras propias decisiones y creo que es una gran muestra de amor de él. Pienso que es un ejemplo del libre albedrío que él nos dejó en la tierra y pues también de esa manera podemos mostrar el amor que tenemos hacia él porque nuestras decisiones se van a basar en relación a nuestra comunicación con él, el momento espiritual que tenemos con él y pues también puede él mostrarnos la misericordia que tiene hacia nosotros cuando nosotros no tomamos las decisiones que son correctas. Es una prueba del amor de Dios para nosotros y es su manera para muestrarnos que él tiene confianza en nosotros para poder elegir entre el bien y el mal. Bueno, estamos de vuelta y agradecemos a todo el público que tuvo algún comentario ante la pregunta y hemos analizado y recordado que pues Dios nos dio la capacidad de razonar, de elegir, de tomar decisiones, ¿no es cierto? Sí, pues justamente lo podemos ver en el ejemplo de Lucifer, ¿no? Cuando estaba en el cielo él tomó una decisión y justo viene en esta lección, bueno, en estos días algo muy importante que sucedió cuando pues Adán y Eva fueron creados aquí en la tierra. Así es. Así es. Bueno. También tomaron una decisión. Tomaron una decisión, así es. Y esa decisión, pues Dios les da la instrucción, ¿no? De qué es lo que es permisible, ¿no? Todo esto, adelante. Entren. De todos estos árboles pueden comer menos de ese. Cuidadito. Entonces, bueno, ya se le presenta esa situación y viene Satanás. Fíjate, cambia el terreno de la guerra. La batalla ya no es en el cielo, sino ahora entra en otro terreno este conflicto. Y ese preciso momento cuando Satanás entra en conversación con Eva es que comienza a tomar giro o un cambio, un cambio en el movimiento de esta guerra, ¿no? El problema está cuando empezamos a dialogar con Satanás, ¿no? Sí. Porque nos envuelve y todo parece, pues bueno, pero detrás hay mentira porque él es el padre de mentira. y otra vez, ¿verdad? El escenario del Edén, pues alguien me decía, pues no hubiera sido mejor si no hubieran puesto el árbol de la ciencia del bien y el mal, solamente el árbol de la vida y no hay problema, ¿no? Pero ¿cómo hubieran podido demostrar su lealtad, su obediencia ante una orden tan explícita que Dios les dijo, ¿verdad? O sea, de todos los árboles pueden comer, pero de este no, porque el día que lo hagan va a haber consecuencias, funestas, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues nuestros primeros padres lo hicieron, pero la historia se repite también con nosotros, ¿verdad? El ser humano muchas veces no aprende por consejo, inclusive por experiencia de otros, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la vida médica. Se sabe que el cigarro produce cáncer, pero la gente lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay una rebelión que nos heredó nuestro padre, ¿verdad? Así es, y yo justo estaba leyendo que mencionaba que el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado, y justamente, pues nosotros tenemos que tomar diariamente esas decisiones para, pues, nuestro hoy y nuestro mañana, ¿no? No solamente es una cuestión de en el pasado ya tomé una decisión, sino que cada día vuelvo a tomar una decisión de qué es lo que voy a escoger, ¿no? El bien y el mal, pero creo que no se acaba allí porque, pues, tristemente vivimos en este mundo de sufrimiento y pecado, ¿no? Pero yo creo que no llega hasta ahí, hasta, pues, todos vamos a sufrir y qué más, qué más sigue después, ¿no? Sí, pues, bueno, luego me llama mucho la atención la parte, el título del día miércoles que dice el amor encuentra una manera. Sabemos que Dios es amor y justo en ese inmenso amor que no alcanzamos a comprender, él encontró la manera justamente de poder hacer algo por nosotros y yo siento que es algo que debería de llenar nuestro corazón de esperanza, pero, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hizo o el plan que se suscitó para justamente esta parte, ser salvos, ¿no? Sí, y hay un versículo que menciona la lección que engloba una promesa interesante, a mí al inicio me costó un poco entenderla, pero después dije, wow, creo que nunca había tomado sentido y quiero que me acompañen, está en Génesis el capítulo 3, el versículo 15 que dice, pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón y, pues, me llama la atención porque ahí mencionaba que el descendiente era una persona, no sé si se acuerdan quién decía que era la persona, el descendiente. Sí, este apocalipsis de hecho nos menciona, también en el mismo capítulo 12 se menciona el hecho de que, pues, nos pone la escena, la mujer huye al desierto porque está encinta y en eso cambia la escena en cuanto, y cuando dice de que, pues, y hubo guerra en el cielo, ¿no? Miguel y sus ángeles y, pues, tomando estas referencias, pues, damos la conclusión de que esa persona prometida que ya se le había dado promesa de que iba a venir es Jesús, ¿no? Este, también quisiera agregar de que, pues, ese plan, esa buena voluntad que Dios tenía para el hombre, también se comenzó a mostrar el momento de que, pues, ya Adán y Eva se dan cuenta de que ellos pecaron porque cuando Dios este, los llama, los llama, les dice, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Los busca. Quería entrar en conversación con Adán, explícate, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te escondes de mí, no? Y Adán que le dice, no, pues, es que tenía miedo, me espanté cuando escuché tu voz y Dios, no, pues, a ver, ¿cómo es eso? Explícame, ¿estás desnudo, no? Porque eso fue lo que le dijo Adán, ¿estás desnudo? Y entonces, Dios entra en esa conversación, ¿no? Comienza una investigación y es algo como que retórico a veces pensar eso porque dices, bueno, pues, Dios sabe todo, Dios bien sabía quizás dónde estaba Adán, dónde estaba Eva, pero ¿por qué les pregunta dónde estás, no? Y ahí creo que es un pequeño aspecto también del amor de Dios, ¿no? Dios busca dialogar. Hijo, ¿qué fue lo que pasó? Así es. Y creo que aparte también nos hace notar a ese Dios personal, ¿no? Que tenemos, que, pues, Él enfrentó, al estar en esa tierra, las mismas tentaciones, enfrentó vivir lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, si sabemos que Él salió victorioso, también eso nos ayuda a identificar que, pues, nosotros también podemos hacerlo, ¿no es cierto? A mí me llama mucho la atención el hecho de que se nos dice en la Biblia que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. O sea, hablamos de Dios como persona, con un ser omnisapiente, omnisciente, que prevé desde mucho antes, ¿no? la caída del hombre. La caída de Lucifer yo creo que también la previó porque Dios lo conoce todo. Pero, otra vez vuelvo a la raíz de todo, ¿no? Dios es amor y el amor comparte, ¿no? y arriesga en el caso de Lucifer, pues, arriesgó, ¿verdad? Y aunque no podemos explicar el origen del pecado, sí entendemos que Dios está en control, ¿verdad? y que sabía también que Adán y Eva iban a caer y por eso ahí encontramos Génesis 3.15 que le llaman el Proto Evangelio, el Primer Evangelio, ¿no? Porque ya había sido decidido antes en concilio celestial, ¿no? Así es. El hecho de que habría una situación que ameritaría la entrada del Hijo que es todo amor, Dios dándose en su Hijo, y de hecho justamente es la cruz, ¿no? La cruz que es una nota del amor de Dios por nosotros y ahora vamos a ir a un segmento donde preguntaremos a un experto y la pregunta es ¿qué tipo de reacción podría haber tenido al universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? ¿Por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación para entender el gran conflicto según Primera de Pedro 1.12 Apocalipsis 5.13 y Apocalipsis 16.7 Bueno, primero es necesario un contexto antes de la aparición del pecado había paz, armonía y gozo en todo el universo los seres creados seguían una ley de amor que hacía que todo fuese en armonía y hubiese libertad pero desafortunadamente hubo alguien que después de Cristo había sido el más honrado y el más exaltado en honor y gloria entre los habitantes del cielo Lucifer que era un ser criado deseaba tener la adoración que únicamente le pertenecía a Dios e intentó usurpar el trono de Dios acusándolo de ser un dictador poniendo en duda su autoridad obviamente esta actitud condujo a una rebelión abierta en el cielo por lo tanto el Lucifer no podía no era idóneo para permanecer más tiempo en el cielo así es que Dios lo tuvo que expulsar pero no lo destruyó ¿cuáles fueron las razones por las que no quiso hacerlo? voy a resumir lo que el conflicto de los siglos capítulo 30 nos dice en primer lugar a Dios no le agrada una sumisión forzada a todos nos da la libertad para que le sirvamos voluntariamente en segundo lugar el pecado en aquel tiempo era un elemento desconocido en el universo los habitantes y los seres creados no estaban preparados para comprender la naturaleza y sus consecuencias por lo tanto Dios tenía que obrar con suma cautela de esa manera si hubiese aniquilado en ese momento Satanás el resto lo habría servido por miedo más bien que por amor además la influencia del seductor no habría sido erradicada en consecuencia el espíritu de rebelión tampoco habría sido extirpado por completo así que para bien del universo a través de las edades fin fin era preciso dejar que el mal llegase a su madurez de esa manera Dios podría mostrar el verdadero carácter de Satanás y los cargos que se tenía para después Dios actuar con justicia por esta razón la justicia y la misericordia de Dios esperaron y así poder actuar con precisión y destruir al enemigo para que el carácter inmutable de su ley y el carácter de Dios quedasen seguros para siempre muy bien agradecemos al pastor por ampliar nuestro conocimiento en esta pregunta acerca del plan de salvación y el gran conflicto y pues hemos recordado un punto muy interesante y es que la cruz tiene un gran significado en todo este tema que estamos viendo especialmente pues en el plan de salvación ¿no es cierto? lo que Jesús hizo en la cruz permite no solamente nuestra salvación sino que también nos asegura que Él intercede por nosotros en el cielo ¿no es cierto? Sí, tenemos un sumo sacerdote Jesús realizó una obra ¿verdad? su obra salvífica en varias etapas y una de ellas es muy importante es que Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote ¿no? que era ilustrado por el servicio del santuario y que tiene un significado profético muy hermoso para nuestros días cuando nosotros podemos acceder hasta el trono de gracia ¿verdad? a través de Jesús nuestro sumo sacerdote así es y bueno hay un versículo que por ahí menciona la lección que a mí me parece como algo que casi podría resumir todo lo que hemos estudiado y se encuentra en Hebreos el versículo número perdón el capítulo número cuatro y el versículo quince y dieciséis no sé si alguien le pudiera dar lectura Hebreos cuatro quince dieciséis no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en toda según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro esto de que Jesús como sumo sacerdote se presenta porque pues tenemos que explicar el pecado no que por qué Jesús ahora se presenta con sumo sacerdote y que como esto representa la solución al conflicto al gran conflicto que pasa con esto pues recordemos si hay rebelión contra Dios eso pues se le dio nombre esa esa rebelión consciente contra Dios se le puso un nombre y ese nombre fue pecado no entonces nosotros nosotros ya quienes este como humanos creación de Dios este hemos pecado contra Dios debemos debemos acudir a Dios verdad Dios nos busca a nosotros así como buscó Adán donde estás nosotros buscarlo a él y decir bueno este he fallado he fallado he sido he seguido malos pasos pero deseamos cambiar deseamos seguirte no entonces ese cambio eso únicamente lo puede dar Jesús verdad y por medio de la obra del Espíritu Santo que nosotros debemos permitirle que haga ese cambio en nosotros pues volvemos a esta parte de la esperanza que nos brinda a través de esta esperanza nosotros sabemos que somos libres de consecuencias a pesar de que las merecíamos somos libres de consecuencias ya no tenemos una carga dentro de nosotros como humanos sino que él decidió cargarla a través de la cruz somos libres de oscuridad también porque el pecado ha traído consecuencias como lo mencionábamos anteriormente sin embargo nos ha liberado nos ha liberado de esta parte oscura porque él es la luz él es la luz del mundo y pues en general tenemos la libertad de elegirlo cada día siento que es algo que llena conforta nuestra vida sí y de hecho algo que a mí se me hace como muy bonito recordar es que el mayor anhelo de Cristo dentro de todo este gran conflicto es salvarnos y es como algo que tú dices wow o sea dentro de todo el mal las cosas que pueden suceder que esa persona que te creó quiera aunque te equivoques mil veces rescatarte y decir yo te voy a salvar me permites leer este Juan 17 precisamente en global Jesús mismo no es lo que dice dice padre aquellos que me has dado quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo verdad para que vean mi gloria que me has dado pues me has amado desde antes de la fundación del mundo así que pues ahí ahí lo tenemos bien claro es la manifestación de Jesús dice pues padre por favor donde yo esté que ellos también esté y precisamente lo menciona esa ha sido la intención desde cuándo desde antes desde antes esa es la fundación del mundo desde antes de la creación esa siempre pues ha sido la intención sí creo que y yo diste como en un punto bien importante y antes de que terminemos esta lección que estamos viendo ahorita me gustaría si no se podemos decir quizás qué es lo que significa para nosotros ese sacrificio de Jesús en la cruz esa condición que él tiene como sumo sacerdote qué es lo que significa para ustedes personalmente bueno tomando como punto de partida el ministerio sacerdotal de Cristo y la figura del santuario pues él es nuestro sustituto verdad en el en el pueblo de Israel el pecador tenía que llevar un cordero santo o sea inmaculado verdad sin defecto que representaba Jesús el que sería sin defecto para llegar a ser nuestro salvador y la buena nueva es que tenemos un sustituto verdad y por cierto no solamente Jesús y su ministerio sacerdotal resuelve la situación del pecado en el hombre sino que el libro de Efesios dice que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en el universo en otro sentido pues que el pecado se tiene que erradicar totalmente del universo así es para mí significa un refugio en donde mi debilidad va a ser potencializada a través de su poder muy bien bueno para mí significa este salvación es es precisamente eso salvación creo que salvación podría englobar muy bien todas nuestras nuestros conceptos de Dios como nuestro sumo sacerdote y la verdad es que creo que siempre donde hay debilidad pues habrá fortaleza en Cristo Jesús así que les agradecemos por acompañarnos en este estudio de la escuela sabática universitaria y nos vemos a la próxima y nos vemos